¿Qué tal amigos de Alegría? ¿Vos se ve? ¿Qué dijeron? Este güey ya se fue. Pues no, aquí estamos. ¿Y qué creen? Que vamos a hacer otro video más. Ya vieron que el video pasado estuvimos en Sumo. Alitas. Bueno, ¿qué era? Se llama Sumo Alitas. Pues estuvimos en Sumo en este gran buffet. Pero ahora me encuentro en la Ciudad de México disfrutando de Cantaritos Viria Bar. Quiero decirles que este lugar está bastante grande. Ahorita estoy adentro haciendo un scouting. Pero les quiero decir que tienen una madresísima así de este tamaño. Así de grande. Si te gusta ponerte hasta las garras. Aquí adentro tienen un cantarito. Pero ¿qué digo? Un cantarito. Tienen un cantarón. Deberían poner un Rotoplast. Mi nombre es Alex. Bienvenidos. Esto es Alex. No está bien. 2.0. Ok amigos. Ya me encuentro dentro de las instalaciones. Y prácticamente vas a encontrar un menú. El cual, bueno, también tienen un menú en su página de internet. Te dan este código QR para que tú lo escanees. Y a su vez también aquí en los Cantaritos Viria Bar. Te nos traen viria. Plato grande. Consomín binuán. Ya también un porquillo. La viria. Hay tacos de... Hay tacos suaves de viria. Tacos de harina de viria. Mistés. Arrachera. Campechano. Pechuga. Chuleta. Antojitos. Tienen que ser virias. Flautas de viria. Tortas. Gringa de viria. Manuchan viria. Ya saben que han preparado la manuchan con bastante carne. Bastante rica. Yo nunca he podido comer ni siquiera los esquites que les ponen un poco de tuétano. Pero bueno. Básicamente lo que van a encontrar aquí. Snacks van a encontrar. Alitas. Papas a la princesa. Palomitas de pollo. Nougues de pollo. Postres dorados con crema. Helados. Bebidas. Coca-Cola. Fresca, Fanta. Bueno ya saben ustedes los refrescos. Y también tienen bebidas alcohólicas. Yo voy a cantar esta canción. Yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo... Brian nos va a platicar que tal está. Ahorita ya me prepararon este rico cantarito. Lo vamos a probar. Uy, está increíble. Fíjense que yo no tomo. Pero la neta no tiene así como que el alcohol tan pesado. Es muy nice. Oye hermano, otra onda. Quiero que Brian me explique de qué trata este cantarote. Miren, cantarito. El cantarote. Pues sí, pues miren. Tenemos aquí lo que son los cantaritos. Los tradicionales. Tenemos aquí como por ejemplo este que viene desde 5 litros. Tenemos el de 10. Del otro lado. Y el de 15. Y este que es el... Ahora sí que el grande. El de 20 litros. ¿Vale? Igual consiste con... Pues ahora sí que lo tradicional, ¿no? Que es el tequila. El jugo de naranja. El jugo de toronja. Poco de limón. Poco de sal. Y ahora sí que el escuerzo. Es con lo que lo preparamos aquí. Pues qué rico te queda el cantarito. Es la vida de la casa entonces, ¿verdad? Así es. Este es el tradicional cantarito. Y es lo que es la especialidad de la casa. Ok, hermano. Oye, y este... ¿Qué otras especialidades tienen? Aparte de... También tenemos lo que son los mojitos. Mojitos de frutos rojos. Mojitos tradicional. También tenemos de mango. Tenemos igual algún... Por temporadas también igual tenemos de maracuyá. Pepino. Y entre algunos otros. Ok, ok. No, pues vean nada más esta especialidad. Así es. El mejor de los barman de aquí. Así es. De la ciudad de México, ¿eh, papá? Así es. No, bueno, Brian. Qué chido. Qué gusto conocerte. Puñito. Muchas gracias. Vamos a chupar que esto se va a acabar. Ok, muchachada. Pues básicamente ya me trajeron la Tragation. Y esto es la Birration. Una quesavirria. Y unas quesavirrias. Bueno, es que esta es de... Básicamente, muchachada. Esa es una quesavirria de harina. Y esas son las quesavirrias en maíz. Y aquí está la famosa caldita de birria que está... Wow, está increíble. Huele muy bien. La neta huele muy chido. Entonces ahorita lo que voy a hacer es probarlo sin tuñarlo. Efectivamente, pues sí, la birria no se siente tan salada. Se agradece mucho que no sea tan salada. Tiene el sabor perfecto para que tú la disfrutes. Pero bueno, los antilimones como todo. Vamos a ponerle su limoncito. Aquí está. Miren, para que no digan que estos son los limones más secos del mundo. No, caray. Aquí sí están hinchidos los limones. Vamos a ponerme un poquito... De olor de cilantro. Vamos a ponerle un poquito de chillona. Vamos aquí. Aquí está la chillona. Digo yo, la neta, no soy tan fan de la chillona. Pero pues siempre hay que preparar el platillo así. Hay una salsita roja aquí. Que la neta se ve que está bastante comible. Pero bueno, vamos a darle. Ahora sí, ya tiene su limón. Ya tiene todo. Ya está todo tuneado. Aquí se ve. Y va para adentro. Oigan, honestamente está muy rica. Cada paladar les quiero recordar que es diferente. Así es que si yo les puedo decir que está muy rica. Pero basta. Ustedes vengan. Vengan con su familia. Y ustedes digan. Pues si les gustó o no les gustó. Yo ahorita la estoy probando. Es una birria bastante bien. No está tan concentrada. Como otras birrias que he probado. Pero también está chido eso. Porque no está tan grasosa. Así es que. Vamos a ponerle un 9.5 a esta birria. Porque ahorita sí está muy sabrosa. Pero ahorita les voy a enseñar. Que más se le puede poner a esta birria. Híjole. Con ese platón de birria. Quedé bastante chido. Pero bueno. Mi estómago pide más. Y como dice hechos de mi cuate de ocho en México. Vamos a forzar la máquina. En este caso. Viene nada más. Como viene esta birria por dentro. Vean. Aquí esa birria. Se ve muy chida. Tiene bastante carne. Tiene su quesito aquí adentro. Como ustedes lo pueden ver. Y ya salió el limón todo exprimido. Pero bueno. Vamos a agarrar otro nuevo. Y señores. Vamos a ponerle su limón. Ese sí es limón. Y vamos a ponerle un poquito de esa salsa. Que espero no me dé miedo. Porque luego ya saben que. Que hay salsas que están realmente bien. Bien leteras. O sea. Bien picosas. Entonces vamos a darle. Un entre. A la que sea birria. De harina. Oigan. La verdad está muy rica. Honestamente. La carne está bastante blandita. No tuve que ponerle sal. Aquí no pusieron el salero. Pero honestamente no le tuve que poner nada de sal. Porque está bastante bien. Bien condimentada. Tiene el sabor de la birria. Ahí está. Ya con el limoncito. Y la salsita. La salsita roja está. Muy buena. No está tan picosa. Se agradece mucho. Tiene un picor bastante suave. Un picor bastante rico. Pero para no hacer el cuento largo. Ahora voy a agarrar esta que se ha birria chiquita. Que está acá. Esta está en tortilla de maíz. Y vamos a hacer lo mismo. Le vamos a poner un poquito de limón. Le vamos a ponerle este. Pasto. No más para que vean. Un poquito de cebolla. Así aparece este. Chaco de alfasor. Ahora sí vamos a ponerle un poco de esa salsa. Que la neta está. Bastante. Está bastante chida. Así es que lo que están haciendo en casa. Si están comiendo. Buen provechito. Y vamos para adentro. Oigan amigos. La neta. Fíjense que. Lo que estoy grabando. La tortilla está bastante chida. Es de maíz. Pero es una tortilla de máquina. No es una tortilla de echada a mano. Igual la birria está muy rica. El queso está bastante fresco. Está muy muy chido. Y la salsita. Y como que el picor es engañoso. Porque al principio no me picó. Pero ahorita ya empieza a subir un poquito el grado. Pero no es algo que digas tú. Que no la vas a soportar. Ni nada. ¿Saben? Aquí queda un poquito de birria. Y. El chiste de estas cosas. Es que tienes que agarrar la quesa birria. La chopeas. Y va para adentro. Así es que buen provechito en casa. Oigan amigos. Vengan aquí. Esta. Yo he visto unos promos. De esta cerveza del pacífico. No manches la neta. Este. Yo quisiera ir a la playa. Se me atajaría ir a los cabos. A los cabos tanucas. A probar. Yo no tomo. Pero. Cuando veo los promocionales de este tipo de cerveza. Vamos. Oigan. Y. Miren. Aquí lo que les decía. Este si es azulito. Este si es azul. Ahí se le ve el color. El toque perfecto para que ustedes vengan. Y se vengan a echar este drink. Con tu pareja. Con tus amigos. Tiene un alcohol tenue. No es un alcohol que te va a poner hasta las manitas. Y se agradece. Así es que. Yo se los agradezco mucho. Porque me lo prepararon. Muy rico. Híjole amigos. Esto no ha terminado. Hasta que ya basta. Y como les vuelvo a repetir. Estamos forzando un poquito la máquina. Entonces. Ahorita les quiero enseñar. Algo que está aquí. Miren. Vamos a ver la. 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 de celaya quien nos viera haciendo esto tan delicioso básicamente es una sopa marucha calentada con todo todo el caldo de birria entonces es algo que se ve muy rico igualmente le vamos a poner su limoncito porque no hay nada como ponerle limon también es bueno ponerle limon porque este es bueno poner limon porque si cortas un poquito la grasa yo por ejemplo que estoy en el gimnasio bueno toda la semana ahorita el fin de semana puedes venir aquí ahorita nosotros vivimos muy temprano por eso que hacen la gente porque para que no hubiera tanto despapalle pero lo que les puedo decir es que los productos de aquí están muy muy buenos entonces otra vez vamos a poner un poco de cebolla vamos a ponerle un poquito de pasto mejor conocido como cilantro el cilantro es para mí algo riquísimo aparte de que te limpia el paladar el cilantro es muy bueno para tu estómago es que siempre los 100% recomendable que se le ponga cilantro a todo este tipo de comida porque así la grasa no se te no se te acumula tanto en el estómago ni nada pues y como dijo ya me parezco a lolita ya la información que cura pero no tengo aquí mi buena sí información que cura el pacífico lo ha dicho pues bueno básicamente lo mismo vamos a probar la de ría men aquí está lo que que yo mañosamente bueno la voy a probar así ahorita porque yo mañana esa mente guardé la este guardé en mi vida de digo mi quesaviria de maíz de la harina de la tortillina esa de la que se peina así como como una que conozco no mamen no 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 fíjense que la birria men está guau está deliciosa es así es así les puedo decir que es 100% recomendada recomendable perdón vean nada más tiene un sabor exquisito vean mis ojitos vean nada más es que así debe de ser este tipo de comida te la tienes que comer caliente porque fría pues ya no vale la pena ya no ya no sabe lo mismo cuando ya la comida está tibia o algo así voy a agarrar mi quesaviria vamos a hacer taquito vamos a ponerle caldito de este porque es muy diferente oigan ahorita no tiene prohibición a esta esta este maruchan birria está muy muy rica señores así es que si traes una cruda que dices tú de aquellas pídete esta madre y le pones un poquito a la salsa roja de hecho yo no me tuve que poner nada de de salsa o no sé si se juntó con la que ya la había puesto a la otra que se aburría chicos la neta vengan a este lugar es un lugar que le doy cinco estrellas porque porque la neta si está muy rico yo no vengo a la miscón yo no vengo como otros youtubers nada por el estilo es vivencia propia en lo que yo esté disfrutando el sabor está aquí es muy casero si sabe a birria así es que les puedo decir que es un lugar con cinco estrellas y que yo a todos los platillos bueno primero le doy 9.5 porque no estaba tan caliente la birria está un poco tibia y casi no tenía carnita pero yo creo que si es el platillo pero este yo le doy un 10 a la que se serviría de maíz a las dos les doy un 10 y ésta también que es mi favorita también le doy un 10 a la que serviría que es de este harina una tortilla de vida así es que les puedo decir chicos yo voy a seguir comiendo esto ahorita nos vemos porque les voy a dar ahí está la agua se masa la boca nomás de ver esto oigan les voy a dar una información bastante chida para que ustedes sepan cuando vengan aquí ustedes que se vengan coles ahorita les voy a decir esto pero aguantan el corte ok chicos pues básicamente ya acabé con el cuadro la neta es un lugar que vale mucho la pena para que ustedes vengan y lo chido es que este lugar los cantaritos que te ofrecen unas promociones que están aquí ahorita se les voy a leer rápidamente es cubetazo de 6 cervezas de 355 mililitros a 200 pesos en cocteles y a mojitos tradicionales y a solitos 2 por 150 pesos quiere decir que si ahorita tú tienes un azulito y un cantarito o un mojito tradicional te pueden dar los dos como amigos si traes a tus amigos y todo eso trae dos platos de birria más dos quesavirias más dos litros de cerveza por 360 pesos combo birria tres quesavirias más un refresco más un consome a sólo 100 pesos con bochela dos megas a sólo 160 pesos hay otro paquete que se llama para mí que es un paquete individual en cuanto a costar 130 pesos pero éste tiene un plato de birria más una que esa birria más una cerveza cuatro tragos de tu elección y nosotros invitamos la birria si es que ahora sabes pide cuatro tragos de tu elección un cantarito un mojito una solito y una cerveza y la birria corre por cuenta de la casa ah caray eso sí me interesa quieres saber más de ellos por favor de buscarnos en facebook e instagram como los cantaritos birria bar instagram nos guión bajo cantaritos guión bajo birria guión bajo bar y para que se tenga una promoción válida y si dices que también viste alegrimos tv 2.0 tienes que marcar al número de whatsapp que es 56 37 42 71 11 dije llamar pero no manden su whatsapp escríbanle sabes que vi este vídeo aquí en el grupo tv 2.0 y pues quiero que les hagas una promoción entonces nos ubicamos bueno estamos en la calle 5 de febrero número 401 colonia obrero aquí en la ciudad de méxico whatsapp 56 37 42 87 11 fines de semana música en vivo aquí de este lado de aquí arriba donde está aquí el ñequito ahí se pone un grupo y van a tocarles en vivo este los fines de semana los horarios son de lunes a jueves de 10 de la mañana a 6 de la tarde los viernes y sábados de 10 de la mañana a 3 de la mañana ahí los domingos pues es para dice otros lados a echar muy buenas madres esta visita en casa yo me voy a chingar este azulito gracias por haber estado con nosotros recuerda suscribirte a mi otro canal a espectros de la noche tv ahí es donde estoy haciendo ahora en vivo ahí me vas a poder ver en vivo vas a poder hacer todas las preguntas que quieran y vamos a estar en unos lugares bastante chidos y fue mi buen amigo per carnero así lo puede encontrar también en facebook lo puedes encontrar como face este lo puedes entrar como fer carnero ahí vas a poder ver en vivo ya sea por parte de él o de parte mía en espectros de noche tv 2.0 gracias por haber estado con nosotros ayuno va a compartir este canal de un comentario además ahora podemos ir a conseguir este tipo de comida que está deliciosa gracias muchas gracias y dios los bendiga y ahora en 4k bye